Ayer el gobernador de la provincia tomó la decisión de presentar, de enviar a esta Cámara de Diputados el proyecto de ley de la paridad de género. Así que nosotros, por supuesto, los recibimos con gran responsabilidad, los recibimos con mucho orgullo porque es un proyecto que viene trabajando hace mucho tiempo, que hay una intención por parte de toda la gente de La Rioja de que sea una realidad, que ya lo tenemos a nivel nacional y que faltaba que se concrete nuestra provincia. Así que bueno, estamos muy confiados de que vamos a discutir, de que vamos a abrir el debate, que todo va a salir bien y aparte, obviamente, que con el gobernador hayamos estado haciendo campaña en toda la provincia y hayamos planteado este tema de la paridad de género, para mí me llena de orgullo que hoy se comience a concretar. Sí, sinceramente, seguimos haciendo historia, tuvimos la ley Micaela la semana pasada, las leyes de salud, bueno, muy muy importante lo que se dictó, los mil días, el documento único para los adolescentes, algo importante en materia de salud y ahora imagínense que vamos con la ley de paridad, que si bien es cierto va a tener ingreso hoy, no se lo va a tratar hoy, algunos me enviaban mensajes, porque comienza a tener estado parlamentario, se va a remitir a las comisiones correspondientes y de allí recién se va a tratar ya en el recinto, que me imagino que será la próxima sesión. La paridad es algo muy importante que la debemos ir alcanzando. El proyecto va a ingresar a esta Cámara de Diputados, donde se establece una paridad de género en cargos legislativos de cuerpos colegiados. Eso es lo que yo quiero por ahí explicar, porque la gente me pregunta cómo es el tema de la paridad. ¿Qué quiero decir esto? Es diputados y concejales. Eso es lo que ha enviado el Ejecutivo y en base a eso es lo que se va a empezar a tratar, a debatir, puede modificarse, puede ampliarse, puede reducirse, o sea, ya es una cuestión de los diputados. ¡Gracias!